¿Qué pasó? Sobre todo ahora que eres un hombre sin coches, sin dinero y sin yate. Sin yate. ¿Qué estás diciendo? A ver, tranquilo, eso. Ahí derecho. Cuidado, pares al nuevo, caray. Bueno, está bien, pero le voy a hablar, le voy a dar la oportunidad, pero si me llega a decir una sola cosa, una sola cosa que no me guste, le cuelgo y no le vuelvo a hablar. De una, amiga, de una. Hola. ¿Cómo estás? Estoy ausente. Pero, ¿viste? Se desconectó, ya no está, es un cobarde, es un perdedor. Antonio Brando, no vale la pena. Sí, Sofí, tienes toda la razón. Mucho perro. Ahora sí. Ahora más a la derecha. Sí, un poquito más a la derecha, ahí. ¿Qué estás haciendo, imbécil? ¿No ves, perro? Me estoy llevando tu crucero del amor. Se me paren, paren todo eso ahora mismo. No, 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 paren, paren nada, llévenselo, arranque. ¿Qué estás haciendo? Pregúntale a tu papá, perro. El operativo sigue adelante. ¿Qué operativo? Onyx. Cómetelo. Tranquilo, perro. Tranquilo, perro. ¿Perro? No, no. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es eso, perro? ¡Ay, ay, ay! ¡Perro! ¡Perro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Au, au! ¡Ya, sujo, por favor! ¡Ya! 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 ¡Perro! ¿Qué? ¿Pero es que me tienen que devolver algo? ¿No? Sí, esos son los ahorros de toda mi vida, señor. O sea, sí, me tienen que devolver algo, ¿verdad? Pues que... ¿Qué? ¿Qué pasó? Me colgó. ¿Cómo que te colgó? Me colgó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que mi mamá perdió todos sus ahorros. A ver. Y no le van a devolver el enganche que había dado para el apartamento, Rocky. ¿Cómo crees? ¿Sério, Betis? Pero tenemos que hacer algo. A ver, ¿qué podemos hacer, Rocky? Si mi mamá no entrega el dinero, los de la inmobiliaria le van a vender a alguien más a ese hermano. A ver, Beatriz, Beatriz. Beatriz, mira, mira. Yo voy a honrar la memoria de mi papá, sí. Yo voy a conseguirte ese dinero. Créeme. Rocky, mira, tú estás pasando ahorita, mijo, por un problema muy, 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 muy doloroso y yo no quiero causarte otro problema. No, no soy. Beatriz, mírame. Yo voy a conseguirte ese dinero. Te lo juro. Sí, si esa gente no te da más tiempo, yo personalmente voy a ir a hablar con los Brando. Eso no sé, eso, eso, eso es meterte en un problema muy grande, Rocky. Eso, eso no. No, 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 hermano, estás loco. Déjalo así, no te vayas a meter en algún problema. Es que no puedo creer esa gente. ¡Me la vas a pagar, perro! ¡Me voy a tener que ir a vacunar, caray! Es una idiota. No nos van a quitar la casa. No nos van a quitar la casa. Vas a ver. Sí, Danila, con mi papá, por favor. Bueno, dile que me espera en la oficina que voy a hablar con él. Ya. Está bien, papá. Tú ganas. Me voy a organizar. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues para empezar te voy a pagar un arriendo mensual para que me dejes seguir viviendo en el yate. Muy bien. Danila, por favor, tráigame un contrato de arrendamiento. Y me supongo que tienes todos sus papeles en regla. Los de tus fiadores también. No, papá, la verdad no los tengo. Lo mejor no sabes ni siquiera que es un fiador. Está bien. ¿Cuántos fiadores son? Dos. Y que tengan bienes raíces. Muy bien. Firmemos. Mañana mismo te traigo los documentos. No, qué va, Antonio. La vida no se maneja así. Cuando tengas todos tus papeles en orden, hablamos. Dios, yo quiero que entiéndase una vez que de ahora en adelante no quiero más promesas. Quiero hechos. Demuéstrame que eres capaz de encargarte de tu vida, de ser responsable, de crecer. Mire, ya le dije que no me voy a ir a ningún lado hasta no hablar con Gonzalo Cáceres. O con alguno de los Brando inmediatamente, ¿me entiende? Mire, señor. Gonzalo Cáceres es solamente un empleado en esta empresa. Y tuvo un percance con un perro. Si necesita algo, entiéndase conmigo. Yo soy Antonio Brando. ¿Qué es lo que quiere? Que me respondan por la muerte de mi padre. ¿Qué es lo que pasa? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Van a respetar la memoria de mi padre! ¿Qué memoria ni nada? Yo no sé. ¡Esta no es la manera de solucionar! ¿Qué tal van a ver? ¡Por favor! ¡Esta no es la manera de solucionar las cosas! O se calma, lo manda a sacar. ¿Entonces cómo? Díganme, ustedes engañaron a mi padre y por su culpa se pegó un tiro. Aquí no se ha engañado a nadie. No sé quién es tu papá. Si quiere que le explique cómo fue el negocio, yo se lo explico. Pero en mi oficina. No, ¿qué le vas a explicar? Llama a la policía. Si el tipo está loco. Tranquilízate, Antonio. Si el señor quiere que yo le explique cómo fueron las cosas, yo no tengo ningún problema. Vamos a mi oficina. Fija, por favor. Vamos. Primero déjame decirle que usted no tiene ningún derecho de aparecerse aquí a gritar y amenazar a la gente. ¿Cómo está muerto por culpa de ustedes? ¿Entiende? Su papá firmó un contrato en pleno uso de sus facultades, en el que consta que recibirá el dinero de las propiedades que vendió cuando el proyecto esté terminado. Mire, ¿lo puede ver? Aquí está, con la firma y huella de su padre. Ustedes lo engañaron. Sí, mi papá no firmó este contrato y menos bajo estas condiciones, si usted lo sabe. ¿Hora de verlo? Yo la verdad lo siento mucho, pero al parecer fue él mismo el que los engañó a todos, incluyéndolo a usted. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a decirme semejante cosa? Ustedes lo único que hicieron fue aprovecharse de su buena fe. La acusación que están lanzando es muy grave, así que supongo que tiene pruebas o documentos para sustentarla. De lo contrario, le pido de favor que se retire y me deje trabajar. Míreme bien, ¿sí? Acuérdese muy bien de mí porque voy a hacer que paguen por todo lo que hicieron. ¿Entiende? Así me cueste la vida. ¿Qué? Tú eres la amiga de Sofía que estaba con ella en la boda. Sí, ¿por qué? ¿Te puedo pedir un favor? Si le puedes entregar esto de mi parte. ¿Y eso? ¿Quién te lo trajo? Es para ti. Ábrelo. ¿Para mí? ¡Ay! ¡Qué perrito tan lindo! Bueno, Sofía, ¿qué vas a hacer? Porque él está ahí solito en una mesa esperándote. ¿Entonces aquí? Ajá. Ay, deberías perdonarlo. Te agradezco mucho el regalo, pero necesito que entiendas que no te quiero ver. Sofía, por favor, perdóname. Quería sorprenderte y es la única receta que me sé. Es que no se trata de la receta. Simplemente que anoche me di cuenta de la clase de hombre que eres y lo que vi no me gustó. A ver, vamos a ponerle un poquito de lógica a esto. ¿Qué fue lo que viste? A una mujer absolutamente borracha que me hizo quedar mal por no ser creativo. Eso no puede ser motivo suficiente para que dudes de mis intenciones contigo. ¿Cuáles son tus intenciones? Las mismas que tienes con todas las mujeres. Seducirlas y espospotarlas, ¿verdad? Está bien. Yo sé que no tengo buena fama. Y que sí, a veces repito las historias y uso las mismas maneras para acercarme a las mujeres. Pero contigo no es así. Contigo es diferente, Sofía. Tú me hiciste sentir algo que yo nunca había sentido. Si me vas a condenar, por lo menos dame la oportunidad de mostrarte quién soy. ¡Antonio! Llegamos tarde, pero aquí estamos.